Cuarto empate consecutivo del Feyenoord en esta Liga de Campeones. El equipo de Benjáquer dominó el partido en los minutos iniciales. Julio Cruz, el argentino, fue el protagonista de esas dos acciones de peligro en los minutos iniciales. Tras la avalancha de juego de los holandeses, la reacción de un boavista muy mermado por las lesiones en especial de Mario Silva. Jorge Couto y Luis Manuel fueron los mejores en este apartado del juego. El empate a cero al final de los primeros 45 minutos de juego y en la segunda parte de nuevo la salida en tromba del Feyenoord. Y en el minuto 76 esa jugada de Thomas Husson y el remate del jugador sueco que permite a los holandeses adelantarse en el marcador. Aunque hubo una falta del argentino Julio Cruz que el árbitro no vio. En los últimos instantes, minuto 83, Contermann realizó este penalti a Jorge Silva que se encargó de transformar Tim Ofte. Empate a uno entre el Feyenoord y el boavista. Bueno pues el Rosenborg de Norua se ha convertido en el gran favorito para alcanzar la primera plaza de este grupo C. A pesar de la derrota de hoy en casa, el Borussia Dortmund sigue dependiendo de sí mismo y ganando la semana que viene al Feyenoord jugará en casa del Borussia. Tiene prácticamente asegurada la clasificación.